No sé por qué en el mundo No hay tanta maldad Si a fin y a cabo Todos somos hermanos Dios mío, quédate De los tenezolanos Que viven en la injusticia De la tuerda Señor presidente Por contra de su ignorancia Su pueblo vive con hambre Y desesperación Te gira entre tontes Que ya llegue la arrogancia De lo que está haciendo No tiene el perdón Cada día que pasa Niños inocentes y ancianos Se mueren Porque ahora sus padres No traen el sustento Que comer no tienen Nicolás Maduro Ya no más maltrato No más humillación O es que no se acuerda Quienes lo eligieron Fue el pueblo Reflexione Nunca se le olvide Que allá arriba hay un don Y tarde o temprano Usted lo va a juzgar Si te sigue así Cometiendo ese error En la llama De ese infierno Se puede quemar Para el gran Mauricio Zuluaga El contocitor de moda Muy especial Maragero, jóvenes Y el que nariz quizás Porque un país tan rico Tenga que padecer Por ese mal manejo Del señor presidente Ya no le importa nada No le importa a la gente Y son unos toquitos Que comen de Hoy los hospitales No tienen medicina El pueblo se muere Nada se puede hacer Ojalá que intervenga En las naciones unidas Para que este conflicto Queda a resolver Señor presidente A los tortorotes Debe liberarlo Y a rique capriles Usted lo persigue Deje de censurarlo Mira que ahora el mundo A los dos los pide Y al pueblo los aclama Porque son humildes Son de democracia Usted con ellos Se ensaña Muchos colombianos Salieron también Tu tierra Lo sacaste Sin contación Niños y ancianos Corría sin saber Donde ir con hambre Y triste con dolor Música 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 ¡Gracias!